...hemos invertido un poco por cierto, lo mejor tiene ya no hay que ser. Vamos entonces a hablar de la división sexual femenina. Ya hemos visto la parte masculina, entonces nos falta ver la parte femenina y luego los estados intersexos. En la semana novena, la corona diferente, porque la séptima era el sentido masculino, que se transformó el boagio, y porque se transformó el boagio porque no hay señales específicas de la diferenciación del círculo, recuerdan que había genes para que se diferencie la corona del círculo, entonces es bloqueada, está bloqueada y justamente la expresión de este gen NACS-1, en ausencia del SRI, que es el masculino, va a suprimir justamente la formación del círculo, entonces aquí hay un proceso de inhibición, del gen SRI, por parte de este gen NACS-1, en ausencia de expresión. No se necesita actividad hormonal, como sí lo requiere en el caso masculino, solo CGP, las células gennativas primogéneas, como los células. Bien, los colores sexuales primitivos ahora van a ubicarse en la médula, los primitivos, para formar todo lo que ustedes conocen anatómicamente, el hirio, los membros, las arterias, las venas, y la derivación correspondiente, forman la red ovárica, en este caso, y la ausencia del SRI hace posible el predesarrollo en la corteza, en el caso del masculino era en la médula, en el caso del femenino era en la corteza, entonces ahí vamos a ubicar los importantes, el B. síntoma que circunda estos en la corteza, ahí van a incorporarse las células gennativas primordiales, se van a formar los colículos primordiales, y la CGP ahora va a transformarse en ovogonis, aquí sí hay ovogonis, en el caso masculino, recién la formación de hematomias en la pubertad, así es tempranamente. Los ovogonis, entonces, ustedes recuerdan, ya empiezan a multiplicarse, hipólicamente, luego se diferencian en los primarios, hacia la semana 20, más o menos quinto mes de la vida fetal, inician su primer mello, si recuerdan, y a las 12 semanas, se diferencian los endocrinocitos locales, tecales, a nivel de la teca, que se está revistiendo externamente el polígono, y comienzan secretar esteroides, esteroides. Y esas esteroides hacen, pues, que se multipliquen y entren ya a la primera división meiódica. A ver, tenemos un paralelo de lo que es la zona indiferente para el ciclo que hemos revisado, ahora estamos acá, ovarios. Los ovarios generan estrógenos, a partir de las ciudades tecales, no es la teca, y, por lo tanto, este apoyo estrogénico no es mediato, sino es tardío, para favorecer a los conductos parasonérgicos o de Müller, a fin de que se desarrolle progresivamente todo lo concerniente al aparato reductor femenino, el útero, trompas, cuello interino y parte de la vagina. Y, como los conductos mesonérgicos o de Wolf, ¿qué cosa requieren? Requieren andrógenos, y como no hay andrógenos, entonces estos conductos empiezan a regresionar, empiezan a regresionar en forma pasiva, progresivamente, y van a tomar también algunos rezagos, en el caso del sexo femenino, hay rezagos de los conductos mesonérgicos. Acá tenemos entonces ya los dos pares de conductos que no hemos visto, y entonces, en sentido de menino, se va a producir acá una fusión, de los conductos parasonérgicos, aquí hay un talique de fusión que tiene que desaparecer, y más bien la resistencia de este talique de fusión genera anomalías en la restitución del aparato genital, en lo que respecta al útero. Luego las trompas y las fibras de la trompa, cuello interino y la parte superior de la vagina. Les decía entonces que pueden crear algunos rezagos, efectivamente, pero tenemos el epóforo, el palaóforo, que no reviste ninguna eficacia en la función reproductiva, en el caso del sexo femenino, así como también nosotros tenemos rezagos, los conductos mesonérgicos, el sexo femenino también rezagos, los conductos mesonérgicos. Y aquí tenemos lo que puede presentarse más adelante, los quises de Gardner, que son justamente rezagos de los conductos mesonérgicos, que pueden causar alguna molestia, siendo muy similar a los quises de Bartolino, ¿se recuerdan? Que pueden tener las mismas características que los quises de Gardner. Los conductos mesonérgicos, no son estimulados por los estrógenos fetales. Entonces, ¿quién va a estimular? Los estrógenos placentarios, que entran por la vía placentaria, y esos son los que van a estimular, pero no son unos fetales. En la vagina, inicialmente, se toma como una placa vaginal, donde participa el extremo caudal de los conductos paralusonérgicos, que se conoce como tuberculo tibial, esta parte de acá, el extremo caudal. Y la porción pélvica del seno burogenital. ¿No se recuerdan? Cuando se dividía la glóvaca, lo hacía en un seno burogenital, en la parte ventral, el conjunto de la nobre está en la parte caudal, a lo posterior. Y ese seno burogenital, tres porciones, la subvesital, la clorinaria, la porción pélvica, en el caso del femenino, va a dar parte de la placa vaginal. Entonces, se produce aquí, una placa vaginal, y comienza luego a re-canalizarse, como todo órgano, que es compacto en los inicios, comienza a re-canalizarse, para dar lugar justamente a re-canal la vagina. Y luego, tejido del proveniente del seno burogenital, va a quedar aquí como una membrana, que viene a ser el hilo. Entonces, ¿quiénes forman parte de la vagina? La porción extrema de los conductos, panamistométricos, llamado tuberculo de Mühle, independientemente, a los conductos de Mühle. La ausencia de los homocidos vaginales, que también se conocen así, las placas vaginales, cuando no se funciona correctamente, genera la duplicación de la vagina, eso se ve justamente en el hilo doble. El hilo doble tiene dos cuerpos de litros, tiene dos cuellos, y tiene dos vaginas. Y eso se ve justamente a la ausencia de la placa vaginal, que no se fusiona correctamente. Y por otro lado, también el hímen es una lámina de meso vermo, recubierta en ambos extremos, a más caras, por el viterio original, el viterio seno puro vital, o sea, endotérmico, endodérmico. Y por supuesto, las células vaginales también contribuyen normales. Aquí tenemos las diversas formas de hímen, este es el hímen normal, la corporación incompleta, hímen calitado, hímen grimiforme, hímen microperforado, e hímen imperforado. El hímen imperforado, se acompaña siempre de hematopoltos, y en otros casos, de hematometra, o sea, sangre a nivel de la vagina, o sangre a nivel de la mucosa uterina. Las formaciones militares externos femeninos. Aquí sí, los estrógenos van a participar, pero repito, son provenientes de la placenta. El falo en píteris, los plines uletrales, se van a posicionar, en la parte posterior, va a formar un pernillo, otro pernillo menores, y los plines uletrales, labios mayores. Estos son los plines uletrales, estos son los plines uletrales, entonces va a desarrollar justamente los labios menores, los labios mayores. Entonces hay un paralelismo entre lo que es la estructura indiferenciada, los plines uletrales externos, comparados en el nivel masculino y el nivel femenino. En el caso del masculino, recordemos que es el truigo mental, como el pene, los plines uletrales, la uletra peniana, y las dos infalciones o plines uletrales en el escroto. Su paralelo y exceso femenino, el truigo genital, litoris, plines uletrales, labios menores, y los plines uletrales, labios mayores. O sea que hay homologías entre uno y otra estructura entre el masculino y el femenino. Las blandas exorias, como le citan la rosta TAP, su homólogo, en el caso del sexo de la vida, es la glata de litre y el esquene. La glanda de Cooper, con uletrales en el femenino, en la de batoil, o vestibulares mayores. Por eso siempre hay homologías también en las glatulas accesorias. Indudablemente hay alteraciones de la dimensión sexual. ADS significa alteraciones de la dimensión sexual. En primer lugar, las malformativas. Debidas a novedades en el desarrollo inicial de los esposos pero son meditales. Por ejemplo, ausencia de útero y vagina, por supuesto, útero doble o útero y córnea. Tenemos ADS genéticas por efectos hormonales debido a la indigencia gonadales. Es decir, ya recuerdan que la indigencia viene a ser que no completan el total desarrollo de la gona parcialmente se forma. Esto es un par de síndromes acá de nitras y tracial que tienen justamente alteraciones a nivel de los ovarios y a nivel también del abierto central del reproductor femenino. Y no digen éticas por efectos hormonales. No debido a la indigencia gonadales por ejemplo pseudo-naturígicos o pseudo-naturígicos. Ellos son alteraciones de la dimensión sexual. Pero también hay anomalías del útero, propias del útero. Tenemos en clase 1 agencia útero, cuello y tercio superior de vagina por agencia o hipocasia de miútero. No hay bióloga y por lo tanto no hay vagina no hay mucho menos útero. Clase 2 de gerencia de cuello también que vagina transversal parte de función de Müller o ninguno sino no se funciona. Entonces constituye la clase 2. Y la clase 3 es un licorne o sea solamente un cuerno desarrollado y doble o doble licorne o tarijado por cierto incompleto de Müller porque tiene que cerrar porque tiene que desaparecer esa fusión o falta de reabsorción de ese talín. Ahí tenemos el útero doble dos geniúteros dos cuellos dos vaginas. Doble con vagina únega en este caso dos cuellos pero hay una sola vagina. Picorne vemos dos geniúteros un solo cuello una sola vagina y este es el corne con un cuerno rudimental un cuerno rudimental. En estas clases de útero puede haber implantación puede haber gestación sí. Por supuesto que muchas veces se complica el impacto porque tiene que haber por vía abdominal o por vía normal no puede salir. otros tenemos también que el tablicado completo o sea ese tablicamiento ese tablic de fusión que debe producirse cuando se fusionan ambos conductos gravazolétricos debe desaparecer persiste completo o puede ser parcial o unicornio como eran dos conductos uno solo no se desabriado y el otro se arroja. Y tenemos también la metodología de pantrell con dédito de aportis con pharocene mutación de cladera que vemos acá angelesia genitales y angelesia anal también. Este es un caso raro pero sí se ha presentado esta es la metodología de pantrell sin un poco características son representativas de esta metodología. y luego tenemos la agelesia útero-vaginal el síndrome de Rogetansky Buster Hauser y Mayer aquí no hay hay falla en el desarrollo del esposo mioleliano de muétero y la vagina esto es lo normal entonces aquí vemos que no se forma útero ni trompas por supuesto los cuales están presentes y un de los síndromas importantes es la mujer presenta en la reafirmar se dice aquel que nunca ha menstruado no puede menstruar porque me ayude totalmente pero sí puede ovular porque está presente los ovarios y las hormonas ováricas son responsables del proceso de maduración folicular vemos ahora los estados intersexuales los intersexos que forman parte de todo ese grupo no heterosexual o sea los L, G, B, T, I L, G, B, T, I los intersexos por ejemplo acá no se podría determinar si es masculino o femenino como nos decía en la figura sexual lo mismo también acá no se podría no se podría decir es masculino o femenino entonces se tiene que recurrir ustedes saben perfectamente a la técnica de eliminación del sexo por la hormonina sexual la hormonina sexual eso no va a determinar si es XXX o XXX normalmente pasa con mirar a una persona para poder a la cara o a su cuerpo para saber si es hombre o mujer es algo que solemos tener tan claro que casi nunca nos paramos a pensar mucho bien pero que ocurriría si la persona es genéticamente un hombre pero física y psicológicamente una mujer que no hay por supuesto entonces los intersexos como se define existencia de contradicción de uno o más de los criterios morfológicos que tiene al sexo la contradicción del sexo hormonal no siempre produce intersexo y la contradicción del sexo psicológico o psicosocial no puede considerarse como intersexo entonces todos los individuos no heterosexuales no están convertidos como que son algo biológico y efectivamente hay algunos conocidos importantes que tenemos en cuenta por ejemplo se habla mucho ahora de género ¿qué cosa es el género? conjunto de aspectos sociales de la sexualidad un conjunto de comportamientos valores asociados de manera arbitraria en función del sexo eso es género es en género aspectos sociales para nada se está hablando de aspectos anatómicos ni aspectos fisiológicos simplemente sociales como la sociedad separa lo que es hombre y mujer ese es el género pero hay otro concepto que la identidad de género es una autoconcepción de un individuo como más unión femenino y distintamente del sexo biológico un hombre por ejemplo puede decir yo me siento mujer pero si es hombre según dice biológico es xy todas sus células es xy o viceversa una mujer puede decir yo me siento hombre pero sigue siendo mujer y xx eso no se lo quita a nadie entonces esa es la idea de género autoconcepción de un individuo como más uno femenino indistintamente del sexo biológico otro concepto la expresión de género se vincula con cómo mostrar nuestro género al mundo a través de nuestro nombre cómo nos vestimos nos comportamos y interpretamos ese es la expresión de nuestro género en el caso del varón generalmente generalmente la vestimenta es diferente al caso de la mujer estos son son conceptos que van a ser expresivos del género que uno adopta masculino o femenino y la orientación sexual es la atracción física emocional erótica afectiva espiritual que sentimos hacia otra persona entonces un varón o una mujer tiene que tener los cuatro características eso es una clase de sexo sexo genérico prometímico y cromosómico que recuerden ustedes se instalan en el momento de la fertilización eso queda instalado en la fertilización eso está presente en todas nuestras células eso no puede ser reemplazado por ninguna ningún método ni por más se utilice la tecnología actual no se puede reemplazar el sexo genital los niveles externos con anal ovario o testículo hormonal estrógenos andrógenos sexo crianza cómo es que dentro del ámbito familiar es criado es criado por esa criatura tanto varón o mujer entonces muchas veces el ambiente familiar favorece a que no esté identificado por su género tanto a los nombocitos dependiendo de todos los atributos que puede tener nuestra familia y luego luego tenemos el sexo legal civil lo que figura en nuestros documentos nuestra partida nuestra DNI el sexo psíquico su orientación como está ubicado dentro del congénero tanto masculino como femenino es fenotípico las características externas no solamente externas sino que fisiologías moleculares el sexo neutral se han desarrollado adecuadamente los conductos de Newell o de Wolf o mesonétricos y que tengan homilogicales internos propios de su sexo ideológico y el sexo cerebral resulta que el efecto masculino o femenino sea XX o XY y extraordinariamente es femenino entonces si es XY los andrógenos atraviesan la barrera la barrera hematoencefálica y van a masculinizar desde ellos entonces nace el niño el varón con sus su cerebro ya masculinizado en cambio si es femenino no hay ningún problema porque no hay que ser una antorrealización esas son las 13 clases de sexo que presenta todo el individuo los Estados Unidos intersexuales van a ser clasificados en primarios secundarios terceros cuaternarios hasta de quíntito orden el primero el primario afecta los homosomas entonces se dice que el intersexualismo es primario con cromosomas XX fíjense hay testículos XX hay testículos y aparece masculino con cromosoma XY hay ovario y aparece hasta menos eso es un problema de orden cromosómico secundario afecta las bonas intersexualismo secundario hay testículos y ovario coexistente o tejido testicular y ovario hay una conada llamada homofotesis es el topio de los hermafroditas en el caso de especies humanas son rarísimas no rarísimas en especies animales si reconoce los ratelimientos son pues hermafroditismo terciario sobre tracto genital terciario testículo u ovario indefinidos se presenta uno del aparato genital del sexo opuesto puede tener por ejemplo testículos pero tiene genitales externos femeninos o viceversa puede tener ovarios pero genitales externos masculinos cuaternario raros masculinos y femeninos cuaternario intersexualismo cuaternario con gónada nitratos genitales bien definidos a través de los raros somáticos del sexo opuesto puede ser una ginecomastia en caso del varón o una hipertrofia clitoriana en caso de la mujer pero sigue siendo XXX o XXY con sus genitales internos normales y de que entonces en el sexismo con cromosomas gónadas aparato genitales y soma indefinidos se presenta a traición sexual hacia el propio sexo o sea la homosexualidad esos entonces son los cinco órdenes en los cuales se clasifican los estados y las sexuales a raíz de todos los problemas que se presentaban hubo una reunión para en el año 2005 para nominar ya definitivamente todas estas alteraciones de la sexualidad el ejemplo antiguamente se llamaban persexo ahora se llaman anomalía de relación sexual DSD el pseudopartitivo nocturno ahora se llaman DSD 46 de quille femenino DSD 46 de quille hematuritivo vero o verdadero DSD o testicular regresión sexual 46XY diferencia con la completa 46XY y varón 46XX DSD testicular 46XY esa es la nueva nomenclatura a partir del año homicidismo entonces tenemos ahí el pseudo hematopoietismo como es que se presenta tenemos acá ovario glándula adrenal y hay una enzima la 21 alfa hidroxidasa que hace que se presente este pseudo hematopoietismo femenino o DSD 26XX ¿cuál es la característica del pseudo hematopoietismo femenino la presencia de una de un un insultismo generalizado o sea presencia del vello muy similar a lo que tiene el hombre pero sus aparatos reproductor son femeninos y intereses externos también son femeninos en lo que respecta al testículo la testosterona por deficiencia de esa enzima de 17 hidroxidasa y 3 beta HSD va a dar lugar a un pseudo hematopoietismo masculino o DSD con 16XXX si hay deficiencia de la 5 alfa reductasa entonces se forma normalmente la DHT pero si normalmente se forma DHT pero si hay un déficit de esta enzima es un pseudo hematopoietismo masculino y si hay deficiencia también de los sectores androgénicos también se va a dar un pseudo hematopoietismo masculino o DSD 46XX entonces la DHT va a actuar su efecto blanco para que se formen normalmente los vegetales externos masculinos entonces si es que no hay esta enzima la 5 alfa reductasa entonces los vegetales no van a ser masculinos sino van a tener apariencia femenina HDS HDS de la Z hidroxiesteroide de citogenasa y RA de la Z de los sectores androgénicos este es el su hematopoietismo XX o XY si hay deficiencia de la hormona anti-mulleriana entonces vamos a atender que la persiste en los puntos de Müller entonces va a ser un varón que puede presentar tejido uterino con las trompas o combatir estos con los conductos los dedos a los productos por deficiencia de la hormona anti-mulleriana que la produce a las células del seropoiet este es el síndrome de aligno genital por deficiencia de la ventura de losilasa toxa más común de hiperplasia subvenida congénita toxa más frecuente de homicididad sexual toxa endomina más frecuente de muerte neonatal este es el celno afectivo por lo menos DSD con 6XX como vemos el cuerpo está invadido por hidrofilosos por una androgenización esta hiperplasia superior congénita no genera por partes encima cortisol entonces aumentan los androgenos y eso va a dar una virilización casi completa con una hiperplasia clitoriana pero tendremos la vagina útero trompas y también ovario pero en los ovarios no hay folículo genesis porque hay excesiva cantidad de androgenos o sea una androgenización otra es una congénita pero por déficit de la 11 de hidroxilasa aquí los genitales son ambivos son ambivos en cambio acá por déficit de la 11 de la 21 alfa hidroxilasa los genitales son aparentemente normales o ligera hipertrofia del píteris pero aquí ambigüedad sexual y luego tenemos el síndrome de insensibilidad de andrógeno que son testicular mujeres son mujeres con unión cromosómica que es y reciben testículos pero estos testículos no han descendido son rictorquínicos en tal sistema femenino su vagina con estreno ciego ausencia de útero y trompas son varones y que es la vez mamás y ausencia de menstruación porque el mayúter no duele menos ahí tenemos una mujer una mujer genotípicamente pero genotípicamente son los testículos y eso es lo que dieron la atención que se han quedado justamente en el canal y minan no han llegado a descender los genitales externos son femeninos pero no hay como vemos acá úteros ropa mucho menos o bajas la biología testicular revela los tubos seminíferos dianimizados o sea no hay figuras de la espermato génesis porque todos estos testículos ya han entrado en el proceso de generación entonces acá vemos en este cuadrito cómo es que se genera la insensibilidad a los andrógenos está llamado síndrome de morris o síndrome de exterminación testicular normalmente los testículos producen testosterona y la testosterona con fluencia de DHT va a ayudar a la diferenciación entre los externos pero si el gen del receptor de andrógenos muta entonces este receptor de andrógenos no no recepciona justamente a estas hormonas por lo tanto los genitales externos van a ser femeninos como en este caso como presentamos por otro lado como hay la hormona antiluneriana entonces en híbelos o en híbelos no vamos a encontrar como en este caso no vamos a encontrar absolutamente ningún derivado de los genitales internos que pasa cuando falta la 5-alfa reductasa testículos producen testosterona si hay deficiencia de 5-alfa reductasa entonces los genitales externos van a ser femeninos porque no hay pues la DHT por la deficiencia de la 5-alfa reductasa como hay la HAL la hormona antiluneriana entonces el gilio o el gilio los genitales internos son masculinos estos son casos de estrenación testicular de mujeres afortunadamente genotípicamente mujeres pero genotípicamente son varones acá tenemos también otra chica con este problema y aquí un caso en el cual presentaba fenotipales externos ambivos pero fue criada como mungercita inclusive había desarrollo mamario otro caso de femenilación testicular aparentemente genotípicamente es femenino pero genotípicamente masculino acá también una pube con las mamás desarrolladas pero esto es lo que llama la atención estas dos conclusiones que son los testículos que no han completado su descenso y hay hay una un déficit de andrógenos por lo tanto el cuerpo es totalmente femenino otro caso también ya de otra chica que tiene problemas a nivel pues de esta androganización pero este llega pues a una edad donde él aún no ha menstruado pero no ha menstruado porque no tiene el útero se ha hecho un estudio justamente el año pasado octubre el 20 el 25 había un congreso de ver la genética de los no heterosexuales o sea entonces el grupo LG BTI y se encontró que efectivamente se hizo un estudio en un buen un universo de 649 mil de mujeres y varones y se hizo un estudio genético aplicando técnicas modernas y se encontró en tanto varones y mujeres cambios a nivel y promocional 7 11 15 y 18 pero los que presentaban estos cambios en el caso de los varones heterosexuales presentaban una panicia fecoz y los que no eran heterosexuales se encontró también este 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 problema de la panicia pero los no heterosexuales ya en su aspecto sexual eran completamente normales los otros tenían un problema de inhibición un problema de depresión y un problema de psicosis entonces se interpretó este fenómeno como que tenía pues digamos vergüenza de su condición no hay se llevó a la conclusión que no hay un gen gay no es que muchos creen que ya el homosexual el grupo LGTBI son genéticamente o biológicamente anormales no es así no se con esa conclusión nadie decide por ejemplo que uno sea ratón y otro sea mujer no solamente es un problema genético sino también un problema social y eso no solamente es un gen son varios genes entonces se descarta la idea de que genéticamente los el grupo LGTBI sean pues biológicamente alterados o que se heredan y eso no es así entonces el coronario que llegó en esta reunión esta convención ha sido pues que todavía falta estudiar más la sexualidad de los individuos no heterosexuales y que faltaría pues más investigación al respecto para llegar a una conclusión definitivamente se ha determinado que no existe presunzóloga sino son varios genes y también los factores epigenéticos que saben perfectamente que sobre el factor genético hay factores epigenéticos bueno hay la genética transexual la genética transexual y era primero era ética y luego y sobre todos los cambios correspondientes se llama ética entonces el travestismo que tampoco está considerado como un estado intersexo como dice la parte humana no está considerado este es una partida del señor Fernando de acuerdo su utilista de utilista de exigenio uno de los mejores utilistas el como se llama San Marquinas la enganismo San Marquinas y también la de la recomendación acá para los chicos recuerden que cada vez es no vayan a provocarse bueno para lo comprendan, o a respeto que se merecen toda la comunidad, por ejemplo acá en la evolución, bueno acá, no lo asexual, no regresen a Rosario Mal, y aquí, creen que también es una marsupia, aquí, cuando tocó tanto la clase, pero aquí un estudiante pregunta al Nazar, ¿cuántos litros de semen salen en una eyaculación? Los estudiantes varones se quedan callados, si ustedes pueden ser hechos vulgar, dicen, 500 mililitros propel, el profe le responde, déjame el silencio, ahorita creo que ustedes la han orinado, ¿no? medio, medio milita, ¿no? ¿qué le dice el lápiz al tajador? que temo que esta relación va a estar conmigo, ya que era una pena superar ese de lápiz, papi, ¿qué hay entre las piernas de mi mundo? el paraíso, entre las tuyas, nadie el paraíso, papi, cambia las dos de vecinos de la región, papi, ¿qué es el bloqueo de otra profesora? ¿quién puede decirme cuál es el bloqueo del cuerpo que puede adelantarse nueve veces su propio tamaño? toda clase se queda en silencio, una chica muy tímida levanta la mano y dice, el pene, y el pobre responde, no chica, es la pupila, pero felicita a su novio de mi padre, amor, tengo que decirte algo, yo también, ok, a la cuenta de tres, lo decimos, uno, dos, tres, soy embarazada, soy usted, amor, una vez el traje de baño, no viva, ecuase el cuerpo de lavadora, no le queda a Dios, en la noche el marido quiere hacer el amor y reposa le contestar, no mi amor, la lavadora está apagada y para lavar, ese trapito está chiquito mejor a la mano, ¿por qué tienes esa cara de chica roma? se convocaba, Ana dice a su amiga, María, su marido se va a enterar por la metanatía, le responde, es el imbécil que después de cuartos no alas, con esto, esta es buena, la próxima pregunta a los alumnos si estuvieran en la cena romántica de una chica y se ha ido al baño, como le dirían, responde Juan, dame un minuto, voy a mear, mal Juan, así no se habla con una chica en una cena, ¿tú qué dirías, Pablo? Permiso señorita, voy un momento a hacer pis, está mejor, pero es muy vulgar decir hacer pis en una cena, ¿y tú qué dirías, Pepito? Con su permiso señorita, tenés que soltarle unos minutos, te puedes echar la mano a un gran amigo mío, te intento presentarles de pedra, si no, si estás durmiendo, mándame tus sueños, si estás durmiendo, mándame tus sonrisas, si estás llorando, mándame tus lágrimas, te amo, te dice el galán, Dios de la cena, dice, amor, estoy haciendo el dos, ¿quién te manda? Amiga es aquella, cuando ve que te caes, te dice, amor, amiga, levántate, que te voy a ir a la botella, hasta repente, hola amor, ¿dónde estás? En casa, asfosadito, pensando en el disco, en la discoteca, viendo cómo corrias hacia el baño, para contestar, 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 entretenme en cuenta, el alcalde de la discurita, de la cercanía, recibió en el siguiente mensaje urgente de Lima, movimiento del único trepidatorio, José de 28, una escala de lichel, detectado en su zona, localizada en el bicentro, a informar las operaciones en la suave de la fauna, varias semanas después llega la respuesta del alcalde azul, el bicentro fue localizado, arrestado, ya comenzó y está preso, esperamos uno de los periodistas, el único, quedó muerto, igual, el tal licha de los ocho malparidos del movimiento trepidatorio, escaparon, pero ya casi lo tenemos, a la flor y a la noma, las echamos del vuelo por pez, por data, no fuimos informantes, porque hubo un terremoto en la B, no se olviden de hacer de mi, de ayudarse mutuamente, porque en tales ejercicios, el número de dios, pero no confiarse en los exámenes, pues en el clasico. Bueno, como hoy día es el último día de la clase, porque ya prácticamente hemos terminado, todas las actividades, eso antes pasa en la parte de la práctica y luego en el examen, en el examen. Esto es lo importante que ustedes tienen que activarse, ¿no?, en el recuerdo. Para ser grande, primero tenemos que aprender a ser pequeños, ¿no?, la humildad, ella va a ser todas las actividades, hay que ser humildes, hay que hacer humildes en la victoria, pero magnánimes en la derrota, nunca se sientan derrotados, tampoco hasta el parque en la cabeza, siempre con la cabeza arriba, pero un parque es, pero se levanta, si no se trata, dice la humana, el hombre o la mujer. No esto es para saber más, sino para ignorar menos, eso es lo que también tiene que tener en frente. No es para saber demasiado, sino para ignorar menos. Y aquí hay un refrán importante, que la riqueza del hombre son sus amigos, debe ser parte del libro, así decirlo. Y acá tenemos la definida. ¿Se acuerdan ustedes del siglo pasado? ¿La despedida también le dijeron? hasta pronto porque no se va a dar este semestre pero aquí ya no vamos a ver porque bueno yo estoy tomando todo rumbo en el tercer año síndanse que ya en el tercer año y bueno siempre estaremos las puertas abiertas de vaquero a aquellos que quieran les pica esa ilusión de ser ayudante o docente los odios darnos un paso al costado pero tengo que prepararlos para que puedan asumir las responsabilidades más adelante el único que les tengo que también decir es hay muy buenos estudiantes por ejemplo nuestra avenida Matri ¿está Matri? está Matri muy buena muy buena estudiante igual también que quiere entre vos no me suena a muchos José Luis porque no sé qué es lo que está pasando José Luis está pasando muy bueno pero el amor es así el primer amor es fuerte no aquí también siempre no nos ha faltado en la clase igual también acá en el compañero Saracón Saracón nos ha faltado Conde aquí Estrella Sivincha siempre Soto Mierda de Legada Cimena Randevieso igual también la chica Estefany González Estefany y Soto igualmente nos volvimos a ver Soto todo ese grupo estudiantes buenos yo sé que no va a ser muy buenos más adelante y solamente le falta nada más tener un poquito de dedicación o sea ustedes son los mejores para mí son los mejores le tengo la oportunidad de estar siempre a veces con los estudiantes de otras facultades y lejos 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 San Fernando se los lleva lejos les cuento una anécdota un doctor de acá de preventiva que tiene su hija en la San Martín es mejor dicho o sea que creo que me cayúes porque está mal en el curso de la historia y le digo allá lejos que nos va a ir a la San Martín y conversando con esta chica le digo ¿y cómo son las clases dentro? tenemos clases de las 4 a 9 de la noche o 5 a 4 son los turnos de la mañana y la noche y en la noche viene una hora y nos deja 6 y estamos en suelto y nos deja el lagma que le damos de tarpa en tarpa y le digo que no se explica no no se explica nada solamente nos dice que le damos y el examen viene de los que hemos leído de esa página y no le hace clases nada o sea cuando yo le presenté las posibilidades me dice también es un otro es triste por lo que hemos hecho así me dice entonces ahí se ve la calidad no tanto de docentes sino de estudiantes que no exigen únicamente no exigentes y cuando hay revisión de pruebas por supuesto con mucha altura siempre es importante no perder papel que para acá o de gas vaya a reclamar que punto para todo siempre un diablo con el otro cuando hay comunicación es lo más importante en los seres humanos nos entendemos y podemos llegar a un acuerdo si es que hay un error actualmente y por supuesto hay errores no somos humanos podemos cerrar pero siempre eso debe ser conservado la cordura el trato la comunicación ser delegadas como en este caso Fiorella y Andrea es muy difícil de hacerse dar cuenta porque tienen que manejar a toda la promoción y tienen que alimentarse a proveedores que no son pues muy asequibles no todos son bueno yo todo corazón yo solo yo un corazón amplio pero se entiende pero hay otras ocasiones que por lo menos tienen un corazón obtuso su mente me es obtusa que no entienden nada hagan un conjunto de gas y yo no hago con nadie más entonces se va a encontrar con mucha gente así esas cosas pero ustedes miren ser preservantes yo pienso que ustedes van a ser mejores y tal vez sea una ocasión ya pues donde ustedes estén recibidos y uno tenga que estar por supuesto que no es no es no es inmortal encontrarle a uno con alguno de ustedes que efectivamente recuerden porque eso es importante recordar le cuento otra anécdota de terminar había un chico de una promoción anterior relajada inclusive lo encontraba afuera a la clase y decía oye ¿por qué no entras? no dijo mi profesor mi profesor estaba me sentó bien y mi quinto me sentó nada me sentó que se ha pedido el patastillo así no lo tiene no lo tiene no me sentó siempre he trabajado entonces se ha pedido no me sentó 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 el patastillo no me sentó no me sentó un día me dio una tipo de idea de esas palabras que estuve en una agencia en una reunión mi hermano era director de Raquelati y yo estaba esperando nada más para que fluir porque se sabe que la tifoidea puede producir perforación entonces me encuentro con este chico que estaba haciendo la internada no esto me hizo con las rutas me hizo un artículo en internet un tratamiento para la tifoidea vamos me hizo una camina al sótano y así me hallaron una vía por acá otra vía por allá toda la noche estuve ahí controlando y evidentemente me mejoraron mi hermano me buscaba por ese de emergencia que me buscaba porque me sacó de ese problema un chico que era relajado pero luego ya tomó las cosas más en serio y ahora está en jefe de emergencia en Boston en un hospital imagínense que es jefe de emergencia en un hospital como así en Estados Unidos se preparó muy bien pero era muy relajado y así muchos de ustedes esto es lo que van a ser muy buenos lo único que tiene que tener perseverancia seguir para adelante y si se tropiezan de acá y le van a ser después que en realidad estos tropiezos me enseñan y uno de los desarrollos aprende eso siempre y no se enamoren mucho porque muchas a veces les quita mucho tiempo si se pelean están pensando qué estás haciendo así como qué estás haciendo estoy empezando en ti si estás en la discoteca no sabes así que eso ocurre bueno chicos chicas los dejo y muchas gracias por por a Andrea a a a a también por supuesto a Simena González y la del primer ciclo este sí y también y también por supuesto a Rodríguez excelente delegada en el primer curso en el segundo curso Simena de de Estefanía y ahora este Estefan me mira mal este no sabes Estefan este que le diga muchas gracias a todos chicos y chicas y ya estamos viendo el examen también todo bien bien Gracias Aplausos